Bueno, mi nombre es Julieta, estoy ubicada acá, casi siempre los fines de semana, los sábados, los primeros meses, acá en el paseo La Estación, con la Feria Emprendedora de Mujeres, acá estamos. Algo que aprendí con mi hijo, él fue el que me llevó, porque él estaba estudiando todo lo que sea madera fibrofácil, y él me invitó ahí en la municipalidad del barrio, allá cerca de mi casa, en el Ilía, en la Escuela de Arte Oficio. Él me invitó y me fui con él y ahí comencé, y él fue el que me animó a que haga. Y como hacemos todo lo que sea madera fibrofácil, y acá tengo los cajoncitos que tiran los cajones de fruta, los decoro, hacemos bandejas, bandejitas personalizadas con frases, después así tipo baulcitos, y cuadritos con frases cristianas, frases motivadoras, lo que ustedes quieran, me escriben, me dicen, y yo pongo en esos cuadros. Para regalar barato, 300 pesos, 400 pesos, 800 los cajones, 1.000, 2.000 pesos las pañaleras, así. Tengo ahora preparado algo para Navidad que va a salir, así que muy pronto no voy a decir que es todavía, porque estoy armándolo recién, porque esas son ideas que por ahí uno va plasmando, va viendo cosas y va inventando. Le invito a que vengan todos los sábados del primer mes, siempre estamos acá, nos reunimos y a ver, a recorrer y a mirar, hay muchísimas cosas de muchas emprendedoras que son capaces de poner y volcar esas ideas, cada una en su arte, así que están invitadas. Y la que quiera sumarse, está la escuela de oficio, pueden anotarse, investigar, ahí hay páginas, y así pueden estudiar y prepararse para hacer, porque uno siempre idea tiene, así que aprenden y volcás lo demás y agregás, complementás. Los invitamos si quieren venir para reunirse, venir en familia, traer su mate, su tereré, compartir, mirar y llevarse cosas hermosas que hay de todas las chicas que hacen algo, así que gracias.